Somos la voz de Dios, radio natividad, emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán, fiesta. Esta Basílica es la Catedral del Papa. De entre todas las iglesias del occidente, esta es la primera en antigüedad y dignidad. La Iglesia de Letrán fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo el principio y el fundamento de la unidad. Bueno, hoy con esta alegría de la Iglesia nos unimos a esta celebración y pues pedimos por todas las iglesias del mundo que reflejan la presencia viva y real de nuestro Señor Jesucristo. Encomendamos en esta Eucaristía las siguientes intenciones, las intenciones de todos ustedes, hermanos, que celebran la Eucaristía a través de Radio Natividad, por quienes vienen a esta casa de oración a orar, por las intenciones de ustedes que diariamente rezan el Santo Rosario, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva al mundo, por la salud y recuperación de Santina del Carmen Arellano de García, por el padre Pedro Osvaldo García, el padre Capocho, por todos los enfermos Nancy Pará, José Ramírez, el eterno descanso del padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Anaelda Zambrano, en su quinto día de haber partido al encuentro con el Señor, José Jesús Alvarado y todas las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Señor y Dios nuestro Que nos permites celebrar cada año el día de la consagración de este templo Atiende a nuestras súplicas y concédenos rendirte siempre en este lugar Un culto que te dé gloria a ti y nos santifique plenamente a nosotros Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo Por debajo del umbral, manaba agua hacia el oriente Pues el templo miraba hacia el oriente Y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente Y el agua corría por el lado derecho Aquel hombre me dijo Estas aguas van hacia la región oriental Bajarán hasta el Arabá Entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente Vivirá Habrá peces en abundancia Porque los lugares a donde lleguen estas aguas Quedarán saneados Y por donde quiera que el torrente pase Prosperará la vida En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie De follaje perenne e inagotables Inagotables frutos Darán frutos nuevos cada mes Porque los riegan las aguas que emanan del santuario Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina Palabra de Dios Que alabamos Señor Un río alegra a la ciudad de Dios Un río alegra a la ciudad de Dios Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza Quien en todo peligro nos socorre Por eso no tememos Aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes Un río alegra a la ciudad de Dios Un río alegra a la ciudad de Dios Su morada El Aletísimo hace santa Teniendo a Dios Jerusalén no teme Porque Dios la protege Desde el alba Un río alegra a la ciudad de Dios Con nosotros está Dios El Señor Es el Dios de Israel Nuestra defensa Vengan a ver las cosas sorprendentes Que ha hecho el Señor sobre la tierra Un río alegra a la ciudad de Dios Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Tu palabra me da vida Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Cuando se acercaba Jesús a la Pascua de los judíos Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo A los vendedores de bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas con sus mesas Entonces hizo un látigo de cordeles Y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes A los cambistas les volcó las mesas Y les tiró al suelo las monedas Y a los que vendían palomas les dijo Quiten todo de aquí Y no conviertan en un mercado la casa de mi padre En ese momento Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito El celo de tu casa me devora Después intervinieron los judíos para preguntarle ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré Replicaron los judíos Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo Y tú lo vas a levantar en tres días Pero él hablaba del templo de su cuerpo Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos Se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello Y creyeron en la escritura Y en las palabras que Jesús había dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Bien hermanos Cuando Hoy la iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán Pues eso nos hace pensar la importancia que tiene el templo Esta Basílica Llena de no solamente de antigüedad Sino de historia y de magisterio De vida de la iglesia Y eso pues nos hace Escuchamos en las lecturas En Jesús Como Jesús Llama la atención en cuanto a que Pues el templo Lugar De encontrarse con Dios Ha sido convertido en un mercado Y Pues nosotros Tenemos Una definición de que es el templo El templo Es el lugar Donde habita Dios Donde Dios habita y hacia el cual las personas se dirigen para encontrarse con Él Y eso es lo que entendemos cuando Jesús ¿Verdad? Levanta las mesas Y saca a los vendedores del templo Porque mi casa es casa de oración dice el Señor Pero Luego escuchamos a Jesús que dice Destruyan Este templo Y en tres días lo reconstruiré Entonces nos hace pensar ¿A qué Se refiere Jesús? Pues se refiere A su propio cuerpo Ya que el templo es el cuerpo de Jesús Y fíjense en ustedes que Pues nosotros en las Parroquias ¿Verdad? En las iglesias nos escandalizamos Porque un niño está comiéndose un chicle Porque hay un muchacho que entró con gorra O porque entró con chores ¿Verdad? Y fíjense en ustedes que esas cosas nos escandalizan Y en eso hacemos que el otro también se siente escandalizado Como si hubiera cometido un pecado gravísimo y mortal Hay que corregir Hay que llamar la atención ¿Verdad? Pero fíjense que Nos dedicamos a cuidar lo externo A que todo esté limpiecito Aunque no haya Nada incorrupto Dentro del templo Cuando muchas veces Lo más incorrupto en la vida O dentro de la iglesia Es un alma llena de pecado Un alma que hable del prójimo Que hable de sus hermanos de comunidad Que hable hasta del mismo Los mismos gobiernos Los dirigentes políticos Con eso se está ensuciando el alma El templo Donde quiere y donde habita Dios Y esa es la razón por la cual Debemos nosotros pensar un poco Si hay que trabajar Yo en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús Estoy buscando Con la ayuda del pueblo de la parroquia Hacer una bonita fachada a la iglesia Porque si es un lugar donde el que la vea Ahí es ahí Es un lugar para encontrarse con Dios Pero las almas les pido ¿Qué es lo que hay que pedir a las almas? Mire Cuidemos el templo donde habita Dios Cuando recibimos la Sagrada Comunión Cuando leemos su palabra Esa palabra habita en nosotros Y quien habita es Dios Y ese es el templo El Señor La gente a veces se escandaliza Se escandaliza Se les da miedo ¿Verdad? Hablar de espíritus De posesiones Y entonces escuchamos por allá en la madrugada Una olla que sonó en la cocina Y ya nos da miedo Se movió una escoba Y nos asustamos Y corremos Y voy a buscar un padre Para que me bendiga la casa Porque algo hay malo aquí Cuando lo malo muchas veces Es lo que hay dentro De nuestro corazón Un alma Un templo Medio vacío Porque ha dejado de ir a misa Porque no se ha confesado Porque no ha orado Y eso es lo que Nos preocupamos Nos asustamos Porque una escoba se movió Pero no nos preocupamos Un poquito Por el simple hecho De que a lo mejor Tenemos Y digo yo Simple hecho Y no es simple Es grave De tener el alma Llena De maldad De pecado Eso es lo que Nos tiene que preocupar A la mamá Y al papá Antes de que vaya un padre A bendecir la casa Porque escucha cosas raras Eso hay que hacerlo Eso está bien Ajá Es preocuparse Ajá Mis hijos ¿A qué hora se están acostando? ¿Qué hacen mis hijos Largas horas en el celular? Ajá Mis hijos no van a misa Eso es lo que Nos tiene que preocupar Que un hijo Con su novia Esté ¿Verdad? Cayendo en pecado Eso es lo que Tiene que preocupar Un alma No tanto Que se mete un espíritu Que escucho Que veo sombras Y que veo cosas Y oigo ruidos No ¿Por qué? Porque eso es lo que Tenemos que Tenemos que buscar Cuidar Ah no Yo no tengo problemas Porque yo no escucho Cosas raras Pero padre Dígame qué hago Mire Le traigo estos cinco litros De agua Para que me los bendiga Uy porque padre No sé Eso hay unas cosas raras En la casa Ajá ¿Y cuánto tiene Sin confesarse? Ay padre ¿Por qué me pregunta eso? Tengo cinco años Sin confesarme Tengo meses Bueno ahí está Y si obviamente Hay que ir Hay que Pues el padre Puede ir Y bendecir la casa Yo Con esto no me vayan A llamar mucha gente Para ir a bendecir Sus casas Pero Cada uno Tiene su párroco Pero cuando a mí me hablan Yo pregunto Yo indago Yo pregunto Cómo está su fe Cómo está su Su compromiso Su vivencia Su vida sacramental Cómo está usted con eso Y cuando yo veo Que hay así como que ¿Verdad? Como flojera Porque no es tanto El que esté ocupado Sino flojera Pues yo digo Pues comience por ahí Y yo después voy Y bendigo su casa Y obviamente Las cosas ¿Verdad? Se alivian Las cosas se calman Porque De eso es lo que Tenemos que preocuparnos El templo Donde habita Dios Yo vuelvo y les digo En la parroquia Estamos buscando Envellecer un templo ¿Qué sacerdote ¿Qué pueblo No trabaja Por embellecer Su iglesia? Bueno sí Porque es ¿Verdad? Donde es un lugar Sagrado Santo para Dios Seguramente muchos De ustedes han venido Aquí a esta Casa de oración Y se van sorprendidos ¿Verdad? Incluso se van ¿Cómo? Llenos de paz Porque uy Esa capilla Tiene algo No pues esta capilla Tiene lo que tienen todas Y eso no depende No tanto de La capilla Del templo De la iglesia Depende de ti Por eso hermanos En esta Celebración De la dedicación De la basílica De Letrán Pues bueno Veamos cuánta historia ¿Verdad? Desde el año 320 Ese templo Ese templo tan bonito Con historia ¿Verdad? Con Acontecimientos Grandes En la iglesia Pues Porque por ahí Pasaron hombres y mujeres Que Llenaron Ese templo Su vida Su vida De quien Del Señor Que así Seamos nosotros Que cada vez Que pasemos Podamos ir a un templo Voy a llenarme De Dios Voy a llenarme Voy a vaciar Pero voy a llenarme De Dios Y no nos conformemos Como lo he dicho En muchas ocasiones Eso No pues Con una medalla De San Benito Con que el Padre Valle Me eche agua bendita Con este botellón De cinco litros De agua Con eso tengo Con un rosario Que me ponga Tenga carga Y puesto Para ir para abajo Con un escapulario De la Virgen del Carmen No con eso Yo Paso Con eso No me va a pasar Nada Pues esperí verá No nos conformemos Con lo simple Lo sencillo Son sacramentales Que nos ayudan Y mucho Pero como un alma Va a buscar Primero Verdad Que me bendigan agua Que me bendigan el rosario Que me bendigan el escapulario Para ponérmelo padre Porque Los Verdad Los delincuentes Creen en Dios Y para que creen en Dios Ay para que no Para que no me pase Nada malo padre Usted sabe Si para que no me No me agarren por ahí No me metan preso Y quien dijo Que Dios bendice A un delincuente Si lo bendice Pero lo bendice Para que Mire Pues deje de hacer eso Entonces Ese es nuestro compromiso Cristiano Llenar El templo Santo Como este templo De cuatro paredes Como el de tu parroquia El tuyo Tu vida Llenarla Del Señor Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio A reciente Por los siglos Desde los siglos Amén Hermanos Oremos A Dios nuestro Padre Por toda la Iglesia Pidamos al Señor Para que Siendo fieles En ese llamado De Dios De ser templos vivos Demos testimonio Verdadero en el mundo Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Pedimos al Señor Por las intenciones De todos ustedes Hermanos Esas intenciones Que han puesto Ante este altar Y que Dios Muy bien conoce Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Pedimos Por la paz De Israel En Jerusalén La paz De Ucrania Rusia Por los países Que hoy Viven la guerra Pidamos al Señor Para que Nuestro Anhelo De la paz Sea el mismo Que quiere Dios Roguemos al Señor De lo que dijo Señor Por todos los enfermos Pedimos al Señor En especial Por Santina Del Carmen Arellano El Padre Pedro Osvaldo García Capocho Nancy Parada José Ramírez Por Sonia Que también está Quebrantadita de salud Suplicamos al Señor Para que la oración De cada uno de nosotros Sea balsa Muy fuerza Para estos hermanos Que hoy están Quebrantados Físicamente Roguemos al Señor Por el eterno descanso De todos nuestros Fieles difuntos Familiares Amigos Conocidos Especial El Padre Stephen Harney Monseñor Raul Méndez Moncada Monseñor Horacio Rosales El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Anael Da Zambrano José Jesús Alvarado Y todas las benditas Almas del Purgatorio Roguemos al Señor Señor Jesús Tú sabes Y conoces Nuestras necesidades Conoces también Nuestros defectos Lo que ensucia El templo santo tuyo Purifícalo Y haz que En nuestro rostro Reflejemos Lo que llevamos Por dentro Tu presencia Grande Por Cristo Nuestro Señor Amén Señor danos Sacerdotes Santos Señor danos Familias Santas Señor danos Niños Y Jóvenes Santos Señor Aumenta Mi Fe Señor Danos La Paz Señor Bendice A Venezuela Bendice Al mundo Entero Amén Presentamos Ante este altar El pan y el vino Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomo el pan entre sus manos Y dijo Tomad y comed Este es mi cuerpo entregado Y dijo Tomad y comed Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión Tomo el cáliz en sus manos Y dijo Tomad y beber Es la sangre que derramó Es la sangre que derramó Y dijo Tomad y beber Es la sangre que derramó La noche de su pasión Donde fue el Señor Donde fue el Señor Su mandato Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De tu nombre Para los bienes De toda su santa Recibe Señor Nuestras ofrendas Y conceda a tu pueblo Unido en la plegaria Ser fortalecido Por tus sacramentos Y obtener Lo que pide En sus oraciones Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque en toda casa Consagrada La oración Te has dignado Quedarte con nosotros Para hacernos Tú mismo Templo del Espíritu Santo Que brillen Sostenidos Por tu gracia Con el esplendor De una vida santa Y porque con tu acción Santificas a la iglesia Esposa de Cristo Simbolizada por estos edificios Materiales A fin de que Llena de gozo Por la multitud De sus hijos Sea presentada a ti En la gloria de tu reino Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Dios del universo Lleno está El cielo Y la tierra De su gloria Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana. Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cuyo es el reino, cuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Quienes nos siguen por la radio, les invito a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Con la fe puesta en tu amor que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti. Que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, Siento que soy pobre y débil. Mas tú me quieres así. Yo te bendigo y te alabo, Padre. Padre, que ni mi debilidad. Tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo. Le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo. Le das tu paz y perdón. Que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por hacernos templos vivos de su presencia. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio, demos gracias. Damos gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Señor y Dios nuestro, que has querido darnos en tu iglesia un signo temporal de la Jerusalén celeste, concédenos por esta comunión ser transformados aquí en templos de tu gracia y entrar un día en el reino de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Con la disposición de limpiar el templo santo de Dios, nuestra vida, podemos ir en paz. Demo gracias a Dios. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es Él el que me habla menos lo que antes fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y abriguidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.